La Fuerza Pública de Pérez Celedón tiene algunos reportes de migrantes en zonas como Zapote, Pejiballe. Así lo confirmó el director regional Edwin Miranda. Ya se realizaron algunas reuniones sobre este tema que preocupa a los lugareños. Sí, es que hemos tenido algunas reuniones con una señora diputada y con comunidades específicamente en Zapote, Pejiballe. Hace escasos días que vinieron a nosotros a exponernos una situación de que se han estado incorporando a las comunidades, específicamente esta de Pejiballe que les comento, personas de nacionalidad distinta a la nuestra, especifican directamente nicaragüenses que han venido a tener algún tipo de labor informal de empleo. Y es que los habitantes de esta comunidad generaleña asocian la presencia de los extranjeros con algunas actividades que piden ser atendidas de forma urgente. Sin embargo, en algunas ocasiones no han estado empleados, han estado ahí y ellos señalan, las comunidades señalan que puede estar relacionados al tema de consumo de licor en horas tardes y también algunos fenómenos delictivos como hurtos que se han estado dando en sus casas de habitación que ellos señalan que pueden ser estas personas. De manera tal que estamos conjuntamente con Migración, no solamente para esta comunidad, sino para prácticamente donde vamos en las rutas de los megadispositivos. La Fuerza Pública está trabajando de la mano con la Policía de Migración para atender este tema. Vamos con Policía de Migración un poco como para ir verificando en el campo si realmente hay indocumentados y si tienen una condición irregular, pues lógicamente someterlos a conocimiento de la autoridad migratoria. Días atrás se realizó un trabajo en varios puntos de Pejiballe y la zona de la Amistad donde se produjo la detención de varias personas con una condición migratoria irregular. Sí, correcto. Hemos hecho ya algunas incursiones. En la primera, que recuerdo, fue hace como una semana y media y se logró por parte de Migración ubicar cuatro personas que estaban con estatus migratorio irregular y lógicamente fueron aprendidos y puestos a la orden de ellos, más algunas notificaciones que se han hecho que tienen ellos que ir a formalizar su estatus en las oficinas de ellos, entonces lo citan. Pero sí recuerdo perfectamente la aprehensión de cuatro indocumentados. La Fuerza Pública está atenta a estos reportes que realizan en las comunidades a lo interno de Pérez Celedón.